Y culminó la fase municipal de los Juegos Súperate en la modalidad de atletismo. Allí Javier Alejandro Hernández, un deportista de 17 años, se coronó como el gran campeón. Esperemos que ese atleta logre llegar a la fase de los Juegos Departamentales y Nacionales. Ese es un atleta del municipio de Turquía que día a día se esmera por salir adelante en esa disciplina del atletismo. Veamos la nota. Javier Hernández arrasó en la medallería de esos Juegos Súperate. El atleta repitió podio en varias ocasiones, pues fue el número uno en las modalidades que compitió representando a la institución educativa María Antonia Ruiz. Logré ganar cinco medallas. Para mí es como un recuerdo que voy a tener por muchos años. y hice muy buenas marcas, pues deja notar mi buen estado de forma. Gané 100, 200, gané lo que son las vallas, los 400 metros vallas, gané salto largo. El palmarés de este joven es bastante amplio, pues no es la primera vez que se destaca en esta competencia. Desde el 2013 que yo participo en Súperate, hasta en 2013 llegué a ser su campeón nacional de Súperate. En 2014, lastimosamente quedé en la fase departamental. He conseguido ser campeón nacional. He tenido dos oros nacionales. He tenido un bronce y una plata. El atleta tolueño ahora se prepara para su próxima competencia y nuevos objetivos profesionales. Mi objetivo en estos momentos es ir al campeonato nacional menores, clasificando y Dios quiera y me lo permita ganarlos. Mi proyecto, después de salir de estudiar, es tratar de ingresar a la naval, a la infantería marina, ya que hay muchas ayudas por esa parte y puedo seguir mi carrera como deportista. Además de que ellos ahora necesitan deportistas para representarlos en Juegos Mundiales o Juegos Olímpicos de Cajete. Hernández, un atleta de alta competencia que sigue corriendo en busca de sus sueños y quien espera poder representar al municipio de Corazón en la fase departamental de los Juegos Súperate.